Y porque ustedes lo pidieron, compadres, ¡ahí le va! Si supieras, chaparrita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás la concertina y ¡ándale, ándale! ¡Oh, respóndele a mi amor! ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores que tengas dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño ¡Y ándale, ándale! ¡Oh, respóndele a mi amor! ¡Y el saludo va! Para mi hermoso estado de Nuevo León Tamaulipas, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí Sinaloa, Sonora, Michoacán, Veracruz Y toda la República Mexicana ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores que tengas dueño? ¡Ay, ándale, ándale! ¡Y a parrita, todas las noches te sueño! ¡Y ándale, ándale! ¡Andale! ¡Ay, ándale! Déjale a mi amor